Este 20 de noviembre, Puebla regresa a color amarillo en el semáforo COVID, que representa un nivel de riesgo de contagio medio. La curva de la pandemia ha reflejado una ligera tendencia en deceso, pues el promedio de infectados diarios disminuyó 16.2% en las primeras dos semanas de septiembre. De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud, en agosto, mes en el que se registró una mayor intensidad la tercera ola de contagios del virus de la COVID-19, se documentaron en promedio 496 nuevos infectados por día, mientras que en los primeros 17 días de septiembre la cifra bajó a 416 diarios.